Una chica, a ver. Ah, ¿no? Fijate dónde estamos. No vinimos acá por casualidad. Vamos. La voy a visitar. Puede pasar. Ahora la voy a visitar. Puede pasar por acá. Mirá, está pasando ahora con el otro. Está pasando ahora y te miran. ¿Él es mejor que vos? No sé. No, es un cuarto p***. Dale. ¿Quién es mejor? Él o vos. ¡Franquillo! Está con él. ¡Franquillo! Te está mirando. Dice, ah, yo cago con él. Mirálo. ¡Franquillo! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vamos a un tequino sexo. Le está rompiendo el horno. El dolor no es. Bueno, el mío se mojó. ¿Qué hizo? ¿Qué se mojó? Vamos a ver. ¡Bate de risa! ¿Qué se me confiere? ¿Cómo conmigo se mojó? Sí, nos da miedo. Nada, no risa. Es motivación. Es motivación. Es que nosotros le necesitamos motivar. Es una motivación pura y dura.